oportunidad mi gente hermosa vamos a platicar de la repentina renuncia de celia al canal a lo chapín pues ella según pues dice que no se va por el que dirá la gente o porque la gente la critica de una y mil formas que ella se va porque tiene asuntos muy personales que atender y que no está para andar en chismes de estar soportando todo lo que digan de ella que ella pues tiene cosas mucho mejores en las que ella tiene que preocuparse y está bien ella es libre de hacer y deshacer con su vida lo que se le pegue la regalada gana la cuestión aquí es de que ella tiene que comprender de que las personas dejaron de apreciarla de apoyarla de quererla simplemente porque ella se convirtió en una persona prepotente si ella hubiese seguido siendo la misma persona humilde a la que se conoció en aquel entonces cuando comenzó a aparecer en los vídeos si hubiese ella mantenido esa humildad por supuesto las personas la siguieran apoyando es más le estuvieran tirando miles y miles de rosas de halago pero no ella pues lamentablemente la fama se le subió a la cabeza ella quiso sentirse mucho mejor que sus demás compañeros de trabajo y no sé si realmente alguien le decía a ella comportarte de tal manera para dar de qué hablar o simplemente esa es su personalidad comportarse abusivamente y creerse importante cuando aquí todos valemos lo mismo lo único que puedo decir de su disque renuncia es que está bien que le dé el espacio a alguien más que tal vez si necesite del empleo porque ahí en la aldea del jabalí sobran personas que necesitan un empleo y que lamentablemente lo que menos tienen son oportunidades laborales y si pues ella se va pues es obvio hay que entender de que las personas son reemplazables que hoy renuncian y al día de mañana pues consiguen su relevo y pues si ella tiene muchos asuntos que solucionar lo único que puedo decir es que los pueda solventar lo más pronto posible por el bien de ella verdad porque es muy difícil estar uno con problemas y uno pues no tener cabeza para tanto verdad yo en ocasiones he tenido muchos problemas personales y créanme que en ocasiones uno se pone a analizar y cuesta concentrarse pero eso no quiere decir de que porque yo tengo problemas personales problemas con mi familia problemas en el hogar no quiere decir de que yo mezcle lo personal con lo laboral o que simplemente con las personas desquite mi furia porque ese es el gran problema de celia que ella si tiene problemas en su familia en su vida pues ella viene y descarga esa furia contestándole mal a la gente y la gente no tiene la culpa ella se enoja porque la gente tiene una opinión desagradable respecto la imagen de ella pero la gente no agarró de no más a insultarla o por querer hacerlo el gran problema fue de que ella más de algo negativo hizo para que las personas pues tuvieran una opinión distinta a la que tal vez en aquel entonces tenían entonces si ella pues tiene una mejor oportunidad laboral si ella pues tiene algún asunto pendiente que solventar yo lo único que puedo decir es de que deseo que lo solvente que lo solucione si es respecto su hija si es respecto su familia pues que todo salga bien porque a pesar de que ella tal vez se ha comportado prepotentemente con uno como seguidor pues uno no debe de desearle el mal recordando de que pues todos somos seres humanos y cada uno tiene un temperamento distinto y en ocasiones el temperamento no ayuda para uno caerle bien a todos pero también hay que comprender de que no somos monedita de oro para caerle bien a todos y pues tal vez celia se ganó el desprecio de algunos pero a la vez hay personas que también la quieren la aprecian y la van a extrañar pero si ella sabe y conoce quienes la apoyan y la quieren que tome ese cariño tan especial que le brindan porque es tan maravilloso recibir amor de parte de personas que tal vez ni conocen a uno pero que sin embargo le brindan el amor a uno incondicionalmente así que que le vaya bien a celia que disfrute pues sus vacaciones su descanso y que todo lo que se proponga de hoy en adelante pues que todo le salga de lo mejor porque como seres humanos tenemos el derecho de rectificar nuestro camino de reflexionar de decir pues esto lo estoy haciendo mal y quiero rectificar mi camino entonces yo lo único que puedo decir es de que salga adelante pero que trate la manera de dejar la prepotencia porque una persona egoísta egocéntrica no tiene cabida en ningún lado eso tiene que tener en cuenta ella que no en todos los lugares van a aceptar que ella sea prepotente y abusiva hay lugares hay personas que no toleran ese tipo de comportamiento y ella ya lo comprobó con todos los comentarios que algunas personas le dejan así que si en un futuro ella piensa ir y buscar un nuevo empleo que tome en cuenta eso de que la prepotencia no abre puertas la prepotencia lo que hace es cerrar oportunidades así que ojalá ella tome en cuenta muchas cosas que le van a ayudar en un futuro porque muy lamentable que hay veces el modo de uno hace que uno mismo se cierre miles y miles de puertas y yo lamentablemente lo he visto en otras personas que se sienten superiores a uno y cuando van y no consiguen lo que buscan se molestan pero no se molestan con ellos sino que se molestan con el mundo sin el mundo tener la culpa de los problemas que ellos tengan en su vida y en su hogar así que ustedes pueden brindar su opinión como mejor les parezca que aquí toda opinión se respeta nos vemos en la próxima